Y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí. Bueno, no sé si se ve bien, ¿vale? Pero hoy es la segunda vez que voy a salir a correr. La primera fue en Portugal y esta es la segunda vez. Voy a ver qué tal funciona, espero que funcione bien, espero que no me pase lo de siempre que me empiece a doler a rodillas, esperemos que no, ¿vale? Pero bueno, a ver si podemos empezar ya con lo de correr de nuevo, se me está haciendo mucha falta, la verdad, correr, después de que tienes un hábito de correr, la verdad que te hace bastante falta. También te digo la verdad que, que también se agradece tener ese tiempo libre, ¿eh? Pero se nota mucho luego con el humor, el hecho de que no tengas como descargar todo tu estrés. Así que, esto va a pasar sí o sí, vamos a jugar. Me veis kilómetro y medio y vamos bien, no me duele ninguna de las rodillas, un poco de resentimiento, pero no me duele. Terminamos la carrera y veinticuatro minutos con cincuenta y seis, sintiéndonos bien. Hemos vuelto de nuevo a casa y lo hemos conseguido con una cosa catastrófica. No sabemos qué coño pasa en este piso, pero lo que pasa es que se compacta. No sabemos por qué se compacta. El piso de repente empieza a compactarse y suben las baldosas y un ejemplo bueno para que veáis que lo que pasa aquí en este piso es esto. Hemos puesto aquí una alfombra, pero es realmente porque esto se ha subido así, no sé. Esto que está ahí es porque se ha subido, así que... Hemos llamado al casero, el casero va a venir a repararlo, pero resulta ser que las baldosas que acabáis de ver no se consiguen ya. Entonces lo que va a pasar es que el señor nos va a traer unas baldosas más pequeñas. Ya no se había pasado antes y queda así de esta manera, mira. O sea, te queda luego la baldosa antigua con una baldosa nueva, un parche en el suelo. Muy bonito. En un principio lo que voy a hacer es tratar de quitarlo de medio porque justamente está en el baño principal, que es en el baño que tenemos al lado de la habitación. Y lo que vamos a hacer es... bueno, lo que voy a hacer es quitar eso. Voy a tratar de poner un cartón para que así podamos echar. El cartón va a ser este y ahí es donde lo vamos a poner. Vamos a ver cómo ha quedado. Y esto es lo que ha quedado después de haber sacado ni siquiera completamente todas las cerámicas. Así que bueno, tenemos esto. Ahora tengo un hueco en mi baño. Que me tropezaré con él todas las noches, a ver si el sábado me lo puedo arreglar. A ver, ha dicho que todavía no lo sabe. Ya hemos puesto cinta por todo este lado de aquí. Que la vamos a poner en la zona ahí y ya lo hemos terminado. Y ya está. ¿Te ha gustado la comida que te he preparado? La preparé yo. La preparé yo. Estaba muy buena. Yo la preparé. La de mañana has preparado tú, pero la de ayer, hoy y antes de ayer, yo. A ver, estoy en el vídeo todos los días. Vale, amor. Y... ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Momento de pelea. Corto. Voy a poner la cámara aquí porque lo que quiero es enseñarles a ustedes cómo es que hago los smoothies que me hago todas las noches. Eh... Se me va a quemar la comida. Espera que se me quema. Un momento, ¿vale? Que se me estaba quemando aquí la... La cena. ¡Ah! Tengo una base que es agua, siempre un vaso de agua y luego bien le puedes cambiar que es un vegetal que es espinaca o bien acelgas o bien coliflor o bien brócoli, ¿vale? O sea, el vegetal que a ti te dé la gana. Como si quieres que sea remolacha, como si quieres que sea... La cuestión es que luego cuadre, ¿vale? Y luego le echo dos frutas, que eso es otra base. Dos frutas ya puede ser banana, manzana o manzana y pera. Pero casi siempre algo más que tenga un poco más de carbohidratos y tal para pasar la noche para que así te sientas un poco saciado y una frutilla normal. Y si ves que todavía está un poco aguado y tal y que no te gusta porque hay mucha gente que dice, bueno, es que a mí me gustaría masticar. Que es bastante complicado, al principio cuando empiezas a hacer green smoothies por la noche suele pasar esto, que se te hace complicado el empezar con el smoothie porque es que no masticas, no masticas. Y al no masticar pues la cuestión se pone un poco difícil, ya lo veréis. ¿Cómo logras que esto te sacie? Pues, dos tips. Una es, o bien le echas avena, que ahora venden avena en polvo. Os enseño. Avena en polvo, que es esta que está aquí, que es harina de avena. Si veis, es harina de avena. Le echas, le echas 30 gramos de avena, que es lo que suelo hacer yo. Y si eso todavía te sabe a poco, pues entonces te puedes tomar un yogurt por la noche. Vamos a ello. A ver, empezamos. Agua, un vaso. Espinacas. Yo siempre he hecho un puñado. Nada de medidas ni nada por el estilo. Yo en mi caso, ¿vale? Ustedes a hacerlo como quieran. Yo en mi caso siempre he hecho un puñado o dos. Como siempre utilizo también en finaca que está compelada, la medida es como más concreta porque vienen en cubitos. Entonces, mira, pones uno y pones dos. ¿Vale? Dos puñadas. Una banana, la corto así en brusitos. Debrazo de esponja. Que está haciendo cosas con el dedo. Un kiwi. La otra mitad del kiwi. Y luego una manzana. La manzana si quieres la cortamos en trozos. Uy, hasta luego manzana. Vale, una cosa que no os había dicho. Yo suelo utilizar esta sacarina, esa que está aquí, ¿vale? Que es líquida. Porque si es verdad que es un green smoothie y que sí, que es sano y todo lo demás y tal. Y trae fruta y trae fructosa y todo esto. Y trae toda la azúcar natural. Pero es que a mí no me vale. Yo necesito tomármelo un poco más dulce. Entonces, lo que hago es echarle solamente dos chorros. Así. Sano y no hace falta irse tampoco a una tienda de moda para comprarse esto. Mira. Green smoothie. Ya lo tienes. Y para lo que no os me creáis. Perfecto. Increíble, buenísimo. Ready? No. Me lo tengo. No. No. Me lo tomo. Bueno, finalmente ya hemos salido ya del curro y nos vamos ya a casa. Estaba ya un poco atorado porque toda la mañana ha sido un montón de curro por arriba y por debajo. Así que 15.41 al tren. ¿Cómo se nota cuando ha llegado el verano? Y es que para mí el verano cuando ha llegado es justamente cuando tengo un café con leche y ya le puedo echar hielo. Vamos rápido que ha llegado el que nos va a poner las baldosas y está en casa espérame. Así que vamos a llegar rapidísimo. Ok. Vale, el pasillo está lleno de cosas, materiales. Vale. Bueno, ahora se supone que tienen que venir. Ahora cuando vengan ya, veamos cómo ha terminado todo. Ahí está. ¿Qué tal? Ya está. Ahora se ha ido. Pues, dicho esto, se ha terminado todo. Entonces, con lo cual se acaba el vlog. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Os quiero mucho! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.